Hola, mi nombre es Bernardo Vélez y bienvenidos a este video tutorial sobre cómo comparar y ordenar números racionales. Entonces, empecemos. Esta pregunta nos está diciendo que determinemos si negativo 7.4 es más, menos o igual a negativo 7 con 4 octavos. Ahora, para resolver este problema necesitamos que poner los dos números en la misma forma. Podemos hacer eso en una de dos maneras. Podemos escribir ambos números como decimales o ambos como números con fracciones. Para resolver este problema vamos a convertir ambos números a decimales. Entonces, negativo 7.4 ya está en esa forma. Entonces, ahora tenemos que convertir negativo 7 con 4 octavos a un decimal. Ahora, algunos saben que 4 octavos es igual a una mitad que es igual a .5. Pero si no, simplemente tienes que dividir 4 por 8 para agarrar la respuesta. Entonces, vemos que 8 no puede entrar a 4, así es que agregamos un .0, agregamos un 0 y un decimal en la respuesta. Y ahora sabemos que 8 entra a 45 veces. Entonces, ponemos un 5 aquí. 5 por 8 es 40. Tenemos 0 y nuestro resultado es .5. Eso significa que negativo 7 con 4 octavos es igual a negativo 7.5. Ahora, simplemente tenemos que determinar cuál número es más grande. Negativo 7.4 o negativo 7.5. Ahora, recuerda que estos números son negativos y eso significa que negativo 7.4 es más grande que negativo 7.5. Ahora, tenemos nuestra respuesta final, que es que negativo 7.4 es más grande que negativo 7.5. Gracias por vernos y sigue aprendiendo. Lo de nombre ya. Vamos a escuchar. No weICE está, vamos a escuchar. Vamos a dar讲. Vamos a vernos y aller. Vamos a vernos. Vamos a vernos. Vamos a hacerle emot stehen. Vamos a vernos. Bueno, vamos a vernos.